Buenas tardes a todos, antes que nada agradeceros por vuestra presencia, muy importante para poder seguir adelante con las jornadas de infección de muchos asistentes que ya contamos con la quinta edición este año y para dar pase a la inauguración y bienvenida, doy pase a la doctora Belén Ross, General de Servicio de Medicina Interna. Buenas tardes a todos, agradecer su asistencia, la verdad es que esta es la quinta edición, aún recuerdo cuando empezamos hace cinco años y para mí es un orgullo el poder volver a inaugurar otra vez estas jornadas donde cada vez participa más gente y soy consciente del esfuerzo que supone a todos los compañeros del Servicio de Medicina Interna, compañeros de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en organizar con la ilusión que lo hacen año tras año para hacer llegar lo que es el control de estas enfermedades a todo el Departamento de Salud y al resto de compañeros del mundo de las infecciosas. Este año por primera vez vamos a hacer el concurso de casos clínicos con residentes y me gustaría también hacer una mención especial a los residentes que han apoyado estas iniciativas y que poco a poco nos van a ayudar a que tenga continuidad estas jornadas. Muchas gracias a todos y sin más le paso la palabra al doctor Ricardo Trujillo, la director gerente del departamento. Gracias, gracias. Gracias, Belén. Sin que sirva de precedente. Pues me la quito y sabréis por qué, para que me veis la carne. Antes de nada, agradecer al servicio, a todos los que han colaborado y van a colaborar en estas jornadas de infecciones multiresistentes y en esta ocasión también los quiero nombrar, tanto a Necelium como en el aval científico que nos provee el EBEX y el SEIC, la asociación, y todos los colaboradores sin los que realmente esto a veces se complica más en hacer. Janssen, Ileac, Mer, Bid, Benarini y Pfizer. Por supuesto a ustedes por estar aquí porque si no esto no tendría ningún sentido. Y una vez terminados los agradecimientos me gustaría hacer una pequeña reseña. Bueno, la unidad se crea en el 13, aunque realmente el empuje se da en el 18, cuando se crea la comisión de infecciosas. Vuelve a tener un segundo hito en el 19 con las primeras jornadas. Precisamente desde entonces se han ido haciendo anualmente estas jornadas y eso que nos han pasado cosas a todos y a todas. Pero siempre se han hecho, en el 19, en el 20, en el 21, en el 22 y en el 23. Es online, presenciales, como estamos aquí. El año pasado todavía todos con mascarillas. Hoy la OMS ha levantado, ¿no? Bueno, parece que podemos volver a la normalidad. Y me parece una idea genial lo que ha comentado la doctora Granros sobre el premio a los residentes. Nuestro futuro está en ellos y cuando digo nuestro futuro no estoy hablando solamente de ciencia, sino también de cuidado. Y por qué me he quitado la mascarilla, para que me vean, pues porque presento estas, será mi último año en presentar las jornadas. Las estas las hará otro gerente, no seré yo. Esto no es para que me tengan pena ni nada de eso, ni al contrario, tengan alegría. O sea, quizás si me viesen por dentro, tendría que ponerme la mascarilla. Porque me voy satisfecho del trabajo realizado, me voy satisfecho de la colaboración que he tenido, sobre todo en el servicio de medicina interna, con el apoyo de servicios centrales, como es el laboratorio, como es la micro, como es la farma. Y yo creo que hemos hecho un buen hospital. Creo que el Departamento de Salud de Manises es... Bueno, uno de los mejorcitos de Valencia. Chiquitito. Bueno, pues no digo nada más. Una cosa es que no vaya a presentar las siguientes, y otra cosa es que no esté todavía durante este año. Con lo cual, quiero decir que estaré vigilando, que sigáis haciendo lo que estáis haciendo hasta ahora, que sigáis potenciándolo, que tengáis actividad no solamente sanitaria, sino también de docencia, de divulgación, de investigación, que mejore la práctica clínica, y que le dediquéis tiempo a la formación de la gente, de estos residentes que son los siguientes. Nada más, queda inaugurada la quinta jornada de infecciones multiresistentes. Que ustedes lo pasen bien, que yo procuraré hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ricardo Trujillo, y quería aprovechar para darle mis agradecimientos en nombre mío y de mis compañeros por siempre haber colaborado y darnos todo el apoyo para poder que estas iniciativas salgan adelante. De verdad, muchísimas gracias, y esperamos volver a contar con usted. Gracias.